Música Sean personas con carreras profesionales o técnicas que acaban de salir de la escuela o que ya cuentan con alguna experiencia, los tabasqueños viven cada día el fenómeno del desempleo en Tabasco, situación que se repite desde hace 6 meses. Pues ya veo que el gobernador dijo que iba a haber empleo para los jóvenes y hasta el sol de hoy no se ha visto nada. Se da vuelta la gente en todas las empresas, o sea, todas las dependencias del gobierno y no te toman en cuenta, aunque sí existe trabajo para el gobierno porque gracias a nosotros llegó el gobernador a donde está, si es el gobernador, por nosotros, porque al menos yo soy comité de base del PRD, pero para nosotros que trabajamos para el PRD nunca ha habido nada para nosotros. No, mi hijo tiene, pues ahorita tiene, desde febrero que metimos los, ya hemos estado en busca después del empleo en el gobierno, pero no ha habido nada. A veces acudimos ahorita aquí a la estatal de empleo a ver si ya puede decir que por aquí podamos conseguirlo. Él tiene 23 años, es licenciado en informática, ya está titulado, tiene tu título y todo, pero no hay modo, puede encontrar un empleo. Buscar trabajo en alguna empresa petrolera es una tarea casi imposible, pues las transnacionales prefieren a los de afuera. No, no, pues ahí, de hecho, pues se busca en compañías que le trabajan para Pemex. Este, ya puede ser así, este, como Walford y ese tipo de, Lumberger, Halliburton, ese tipo de compañías que le trabajan directamente a Pemex, ¿verdad? No, lo que pasa es lo siguiente, que traen mucho personal de otros estados, supongamos de Monterrey, de Reynosa más que nada, Tamaulipas, toda esa parte de por allá. No importa si cuentan con título de carrera profesional, pues las empresas exigen experiencia de al menos un año en el puesto. Sí, es muy difícil encontrar ahorita, últimamente trabajo. Sí, soy egresado de la carrera de licenciado en informática. Falta de experiencia, más que nada, pues ser titulado no hay, no hay mucha, me dicen que falta experiencia, es lo malo. Ni siquiera para puestos dependientes de una farmacia, negocios que han crecido en los últimos años, hay vacantes en la entidad.